Hola a todos los saludos a Néstor Cine desde Hollywood para compartir con ustedes una crítica express de la nueva película Midsommar una cinta que estábamos esperando porque el señor Ari Aster había hecho un gran trabajo en su largometraje debut el año pasado con la película Hereditary estaba regresando al género más que de terror, diría de horror acá la meta no es asustar al público, si alguien quiere ver una película de terror para pasar el rato, esta no es una buena opción esta cinta quiere incomodar, quiere sacarte de balance, quiere hasta por momentos frustrarte realmente y lo va logrando con tanto la parte narrativa como audiovisual, en la parte narrativa de entrada algo trágico va sucediendo y después una sucesión de postales bastante retorcidas, bastante raras, bastante macabras que por momento hay gente de parte del público que no me extrañaría que largar una risa, una carcajada por lo que está presenciando y va creando esta sensación de nuevo de tensión, de incomodidad, superando el obstáculo de no contar con muchas escenas de noche porque está en este lugar, en este país nórdico, en el solsticio, muy pocas horas de oscuridad entonces ya vemos un poco ese contraste entre situaciones que son oscuras, no literalmente pero que están sucediendo a plena luz del día el contraste entre un paisaje muy celestial y cosas que pasan que son realmente infernales y esta gentileza, amabilidad, sonrisas y todo eso con mucha violencia, con mucha barbarie y en la parte audiovisual se comunica todo esto a través de una cinematografía muy estilizada movimientos de cámaras tremendamente predeterminados ya habíamos visto esto en Hereditary, en la parte sonora también no solamente con una muy buena banda sonora, mucha cuerda distorsionada chelo, violines y todo eso, desgarrador pero también el uso del silencio y el uso del silencio como un gran aliado en el género tanto de horror como de terror en la parte del libreto al comienzo sobre todo se centra bastante en los personajes y me parece muy efectivo para conectar con ellos, conocerlos saber sus traumas, inseguridades, dinámicas, de pareja, entre amigos no solamente crear tensión pero sino también algunos momentos cálidos, graciosos que tal vez en la película anterior no lo teníamos y después cada vez más centrándose un poco en este lugar en este grupo, en estas costumbres que van desplegándose delante de nuestros ojos y me parece interesante lo que están haciendo con esto porque evidentemente acá hay un comentario y un poco una crítica a esta mentalidad de oveja o de abeja esto un poco de seguir el rebaño y estas organizaciones por momentos en algunos casos tal vez religiosas en algunos casos políticas o lo que sea donde la individualidad se pierde completamente y cuáles son los riesgos de eso tal vez no veo mucha cosa de lo positivo más allá de esto de oh nunca vas a estar solo siempre vas a contar con una familia que se va a expandir una familia que aunque fallezca tu padre o lo que sea vas a ser siempre parte del grupo esta soledad eterna no va a ser un padecimiento para ti le vamos a dar significado a tu vida pero principalmente me parece haciendo hincapié los riesgos negativos que puede tener todo esto me hace acordar un poco a Un Mundo Feliz a Brave New World de Aldous Hatchley una de mis novelas favoritas donde más que una anti-utopía muestra una utopía distorsionada y esto de oh y la felicidad del grupo y un poco esta cosa de ingeniería social los aspectos problemáticos que puede estar presentando ¿por qué siento que esta película no es tan buena como Hereditary? me da la sensación que acá y en este tipo de historias es más complicado generar misterio generar incertidumbre se siente un poco como una cuenta regresiva cuando hay un culto como fue Hereditary estas brujas o este culto de magia negra satánico lo que sea o como fue Rosemary's Baby vamos a decir cuando está el culto metido, escondido en nuestra sociedad donde viven los protagonistas da más margen para para generar ese tipo de cosas acá las cartas están puestas sobre la mesa porque transita más en una en este subgénero de los turistas los visitantes estadounidenses o de un país X vamos a decir cuando salen de su hogar y van a otro lugar y se meten en algo raro en algo extraño entonces ahí es un poco ok no hay por por dónde salir más allá de la pregunta de por qué están haciendo esto tal vez las respuestas y no sé esta mitología que se presenta o todo lo que sea no me resulta tan interesante no me resulta tan rico evidentemente hay guiños y hay se está pagando tributo a cosas que vimos antes como The Wicker Man y hay evidencias patentes de todo esto y dentro de la película un poco se van vaticinando cosas que van a estar sucediendo más adelante entonces si alguien quiere ver talento evidentemente en la parte detrás de cámaras y también delante de cámaras sobre todo con esta actriz que la habíamos conocido en la película Fighting With My Family Florence Pug realmente no tengo claro cómo se pronuncia su apellido todavía me parece sobre todo ella hace una muy buena labor y de nuevo la puesta en escena me parece muy buena no hay mucho valor de entretenimiento en esta película sobre todo de nuevo esa segunda mitad donde esta este ritmo intencionalmente cansino que tiene la película me parece que por lo menos a mí me empezó a afectar negativamente así que en líneas generales la pongo por detrás de Hereditary pero al igual que este año que tuvimos AS nosotros más allá que la película evidentemente queda por detrás del largometraje debut de su creador escritor y director no queda ningún tipo de dudas en este caso que Jordan Peele es un gran talento y acá no queda ningún tipo de dudas que Ari Aster es un gran talento también entonces más allá de que al final del día me quería una respuesta un poco mixta esta cinta no puedo esperar ver su próxima producción la espero con ansias como un día radiante de verano los invito a seguirme en las redes sociales darle like al video suscribirse al canal y dejar su comentario porque la conversación sin Netflix es lo más interesante hasta la próxima chau hasta la próxima chau